¡Vamos a hablar ahora de Fake News! Presenta la columna de Mauro Bricio Brescia Seguridad 25 años en la automatización de portones y qué bien le va con esta campaña de una ley anti-fake news Mauro, ¿cómo le va? Compañero, Leo, querido, ¿cómo estás? Muy bien, querido Veo en todos lados, en todos los medios Hasta el Presidente de la República, dice A ver, ¿qué es eso? Sí, sí, gracias a Dios Hay muchos compañeros que se están copando Me están dando una mano De muchos medios de difusión Y la verdad que evidentemente había una necesidad Y muchas voluntades por las cuales esto sale Evidentemente la gente está podrida de la fake news Entonces la gente se suma Y nos firma la petición que estamos llevando adelante ¿Cuántas hubo esta semana? En este momento estamos llevando a las 27.000 ¡Qué bárbaro! ¿Y fake news de la semana cuántas hubo? ¿Cuántas contaste? Mirá, hubo seis esta semana ¿Qué le hizo? Mirá, siempre hacemos un análisis micro De cómo surge cada fake news Pero hoy me gustaría hacer algo Un análisis un poco más macro Si bien las voy a nombrar Me gustaría hablar de un fenómeno Que está a la vuelta de la esquina Mirá, esta semana tuvimos seis La primera fue la Victoria Donda Que supuestamente ya la escracharon En un bar de Londres Cuando en realidad estaba en un bar Acá en la Ciudad de Buenos Aires En City London Salió por todos lados Tuvo miles de retuit Obviamente esto era falso La segunda fue Bueno, la que ya todos conocemos El supuesto asilo A terroristas Iraníes, venezolanos Acá en Ezeiza Y todo lo que se sigue hablando aún Y lo vemos en la tapa de los diarios La tercera fake Es la que tuvo que salir a desmentir Nuestro ministro de Economía Martín Guzmán Cuando él tuvo que decir Que en realidad Él no canceló su viaje Sino que se lo cancelaron Y que es mentira Que la Argentina Pretende defaultear deuda en pesos La cuarta mentira Fue emitida Desde el programa de Jorge Lanata Diciendo que La Argentina Había pagado por Adelantado Nueve millones de vacunas Sputnik Fijate vos Que tuvo que La propia ministra de Salud Carla Bisotti Tuvo que salir a responder A decir que esto era falso Que era fácilmente De chequear A ver Como si no tuvieran nada Que hacer nuestros ministros Que no tienen una agenda Contra recargada De problemáticas Además Tienen que salir a desmentir Estas operaciones Que le hace la ultraderecha La quinta Es la de Todo lo que se dijo De Daniel Scioli Con respecto a que Están faltando dólares Si no hay dólares En la reserva Y él tuvo que salir a desmentir Que si te hay dólares Y la sexta Es una que Protagonizó Wadwolf Y que Él publicó En Twitter Hizo un hilo de tweet Mostrando una foto Falsa Donde se lo ve A Perón y a Evita Posando de fondo Con una supuesta foto De Mussolini Cuando en realidad La foto original Lo tiene a dos segundos Sombra A ver Ahí se tomó el laburo La dictó No sé si la viste Igualmente yo esto Yo había hecho Un hilo Hace aproximadamente Un mes Desmintiéndolo Si Eso es lo que vi Yo lo vi hace un mes Con vos Claro Tal cual Lo tuvimos charlando Bueno Él evidentemente Esto no lo sabía Pero fíjate Aún Que mucha gente Le puso Che mirá que esto es falso Y el tipo lo dejó No Eso es el guacho Con la misma W De Waldo Y de Wolf Exactamente Pero un poco Lo que nos habla De la impunidad Que tienen ciertas personas Frente a A estas campañas De desinformación Que se está llevando adelante Pero a mí lo que me gustaría Hablar hoy Rápidamente Dos cosas Primero Que estamos viendo Que hay un aumento De las fake news ¿Sí? Y esta semana Tuvimos un promedio De una por día Lo que de alguna manera Vamos a hacer el índice En este programa El índice fake news Hoy dio seis En la semana Dio seis Sí Bien Bien Lo que nos habla Es que hay una táctica mundial Que la está utilizando La ultraderecha Que consiste en mentir Todo el tiempo Cada cinco minutos De forma reiterada De forma tal Que uno No sepa Si lo que está consumiendo Es falso O es verdadero Entonces ¿Qué es lo que hacen? Inundan con fake news ¿Sí? Muchísimas De hecho nos pasa a nosotros Que somos especialistas Y llegamos A dudar A decir Che esto que estamos Consumiendo ¿Es falso O es verdadero? Imagínate El ciudadano de a pie El ciudadano común Que evidentemente Como están hechas Por profesionales Mucha gente Se la va a creer Pero esto es una táctica mundial ¿Sí? Sí Y lo segundo Sí Lo segundo Es que Siempre las fake news Están relacionadas A un contexto ¿Sí? Ya sea Contexto de pandemia Contexto de guerra Todas las Las fake news Que vimos Sobre Rusia Y Ucrania Y cerca del 95% De esa información Que consumíamos Era falsa Y era una estrategia De esa información De la OTAN Y hay otro contexto Que es el que Posibilita La difusión De noticias falsas ¿Sabes cuál es ese contexto? No Las elecciones El periodo electoral Ah, claro Entonces Ustedes fíjense Lo siguiente A medida que nos vayamos Acercando Al periodo electoral Que parece que falta mucho Porque lo tenemos acá nomás Van a ir Estas fake Van a ir en aumento Así que si esta semana Tuvimos seis Bueno Vayamos preparándonos Para lo que se viene Para eso lo tenemos A usted acá Abrecia Seguridad Lo ha presentado A Mauro Bricio Muchísimas gracias Querido Buenas tardes Buenas tardes